Ganó Venezuela. La líder opositora venezolana María Corina Machado se dirige así a sus compatriotas y los convoca mañana sábado en las calles. A las 10 de la mañana, este sábado, 3 de agosto, nos encontramos todos en familia. El presidente del Hogar Canario en Venezuela hace recuento de los altercados en las calles. Alrededor de 1.700 personas están detenidas. Creo que hay más de 20 fallecidos. Con ciento y queme me viva si usted puede, pero sáqueme mi nieto y ahí sano y salvo, porque es el único que tengo. Estados Unidos ha reconocido al candidato de la oposición, Edmundo González, como ganador de las elecciones en Venezuela. Brasil, México y Colombia, tradicionalmente simpatizantes de Maduro, han pedido a Venezuela que publiquen los recuentos detallados de las votaciones. Los venezolanos residentes en Buenos Aires también se hacen oír. Brindar este espacio para que los más de 200.000 venezolanos que están en Argentina puedan encontrarse. Encendieron velas durante una vigilia e instaron por la paz.